En el marco de la celebración de la Semana Europea da Calidade, esta mañana se entregaron en Spourense los premios líderes en Calidade, que en esta ocasión recayeron sobre cinco empresas gallegas, líderes en sus respectivos sectores y a las que se les reconoce su compromiso con la calidad y el medio ambiente. Estos premios y estas jornadas que nos ayudan a hacer visible el esfuerzo que estas organizaciones ejemplares están haciendo para ganar la confianza de los ciudadanos, de los clientes, de los usuarios y además apoyándose en criterios de gestión como la calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social en general. Bajo el lema Made in Quality, Made in Galicia, la jornada celebrada hoy y cofinanciada por el Ligape, la Junta de Galicia y el Fondo Social Europeo tiene como objetivo sensibilizar tanto a las empresas privadas como a las entidades públicas sobre la necesidad de incorporar a sus modelos de gestión las directrices de la calidad, con el fin de prestar servicios eficientes y lograr la satisfacción del cliente. Entre las empresas premiadas, una obra en sana, Aceites Abril, que hace años ya que apuesta por la implantación de los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad necesitan de la cooperación y el trabajo y la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la empresa. Ha sido un proyecto a largo plazo, ha sido algo complicado el hacer entender que cada parte del trabajo que las personas desarrollan en la empresa influye en el resultado final de nuestros productos y procesos.